En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de infinita misericordia, que la actúa en Cristo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Adelzaida, le trajeron a un ciego y lo rogaron que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús le mandó a su casa diciéndole, Ni siquiera entres en el pueblo. La sanación que pedimos a Jesús muchas veces es progresiva. Sobre nosotros, como sobre aquel ciego en Bethsaida, se da un camino para recuperar la visión, para ser conscientes progresivamente de nuestros hierros y para reconocer por sobre todo y poder ver a Dios. Ese mirar la realidad con los ojos de Jesús será también un desafío permanente y muy a menudo tendremos que volver al Maestro para pedirle que nos sane, que nos purifique la vista, para poder ver claro y mostrar el camino a otros. Pidámosle al Señor también para nosotros la paciencia y la humildad. La paciencia porque nos vamos a ver de buenas a primeras y la humildad para poder volver a su encuentro cada vez que necesitemos de su ayuda. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que en Cristo nos mira con misericordia les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.